Sí, creo que el primer tiempo habíamos roto bien para afuera, entonces cada centro a ellos les complicaba los centros cruzaditos, así que bueno, tuvimos dos chances de esa manera. Igualmente creo que el segundo tiempo fuimos con más corazón que con fútbol, quizás no fuimos bien claros al llegar, bueno, tuvimos la suerte que entró Marquito, tiró un centro arco, entró y bueno, creo que fue merecido. En el final sufrimos porque pecamos de ingenio haciendo faltas que ya salieron, que van a buscar la falta para meterla al área, pero creo que salió bien, que pudimos aguantar, ellos fueron todos centros, así que bueno, tranquilos. ¿Cuánto suma estos tres puntos ante este clásico que es Atlético, lo anémico? Sí, que disfrute la gente, nosotros tenemos otro objetivo, lamentablemente cuando perdimos en Atlético Roquepé, muchos hemos sido criticados, porque no se estaba jugando bien, se puede jugar bien, se puede jugar mal, hay bajones futbolísticos de muchos de los chicos que estuvieron en el torneo argentino, pero bueno, esto era por nosotros, ojalá que contra San Miguel de Montes tenemos que entrar con la misma actitud que entró Moy, así que bueno, esperemos salir adelante y que no sea solamente el clásico contra Atleti, sino que podamos llevar esto durante el torneo y podamos llegar bien alto.